Música 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 de venir, vamos a encontrar la solución. Y ya no hay que aceptar el salido de los agropecuarios. ¡No! 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 ¡Suscríb! ¡No! ¡Gracias! No, no, ¡no, no voy a durar! ¡Ah, bueno! ¡No, no voy a durar, Marcos! ¡Gracias! ¡Yo te estoy conmigo! ¡Pues, pues, pues, pues... ¡Suscríbete al canal! 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 no te voy a entrar en el pueblo eso es terminado no te digo no te voy 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 te voy te voy no te voy si por lo que llegó no me gusta no me gusta no te voy no te voy porque quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si lorichten, por parte que el Spider, por este tema, por parte que un efe tuyes, que el c Sharing? Es tui el dinero, mi pagары, mi pagары, no quiero darles sombras. ¿Qué es eso? Yo soy muy contento de este video hoy. Si debemos hablar hoy, la prier que hicimos el otro día, fue contra dos personas. El problema es que todo el país ha fatiguado. Hay un problema que dice que hay un problema. Pero nosotros también hacemos el contrario. Aquí hay dos personas. Un problema es que hay un problema. Lo que horseman quiere decir. Un ejemplo, un ejemplo para que el Señor el nombre es que hay un problema. La mujer se trata de eso. Ni como si hay un hombre se trata de esas personas. ¡Cantil legislation! ¡Cantil con lo que dice! ¡Cantil con lo que dice! ¡Es tan difícil! No hay problema. ¿Qué quiere hacer? Hay solo que para eso. No, no, no. ¿Tú estás ahí? ¿Quién es? Tenemos dos habitantes, tenemos dos habitantes. Los habitantes, nos tienen que irse. ¿Qué es eso? ¿Tú bien, tú? Ahí es, ahí. Vamos a partir, ¿viste? ¡Suscríbete al canal! 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 si te puedes tocar para mí ¿ски? si te puedes tocar para mí ¿대�zís mon es yo ¿te puedes tocar? Cuide una virgen, cuide 1,5,5. ayvejalo sali santill sali santill santa santill sentiremos en estudiantes ui tu has raison a mon nasa vetro ok sali 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 jepn bil de sam ducudicou ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy Muna! Yo quiero que te pese mal, ¿sabes entendido? ¡Vien, bien, bien, bien! ¡Vien, bien, bien! ¡Vien! Tu vois, ¡tu vois, ¿ah! ¿Cá, c'est quoi, c'est-à, tu vas bagarré avec... ¡Ah, oui, non! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Cá, no, no, no! ¡Façali! ¡Ah! ¡Façali! ¡Il es aquí, siempre aquí! ¡Eh! ¡Hé! ¡A mi cualidad de musée! entre toi y dios est-ce que yo puedo dansar yo puedo dansar a la hora Fasali no tiene secret yo puedo chanter Fasali no tiene secret yo he terminado la evolución yo salgo ahora para apagar Allah a mi reto yo veo Fasali devant mi viene saliendo brusquemente Fasali me dice de dansar obligatoriamente Fasali te dice de santer Ah ouais c'est moi qui l'ai dit de santer Edouard santer Edouard santer Edouard danse en santer Ah bon Et même toi même si même toi aussi si je te dis de santer danser tu peux danser Je danse et puis reggae tout je danse Avant nous on était reggae man j'avais des restes même Voilà ça Si tu me vois fais comme ça Voilà J'étais Ah bon Ça va pas aller Ça va pas aller Mais C'est pas encore fini C'est pas encore fini Ça reste encore Vous vous allez me respecter ici Moi je suis né ici Grandi ici Avec Kuntoko Et je vais rester Kuntoko Va rester Sous-titres par Jérémy Diaz Tranquil 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 Sous-titres par Jérémy Diaz ¡Ven! 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 ¡Agua! ¡Ros! ¡Así es eso! ¡Ros de atrás! ¡Ven, se ven! ¡Ven! ¡Ese va! ¡Ven, vá, ¡Esta espera! ¡Esta espera! ¡Esta espera! ¡Esta espera! ¿Quién está en relación? ¡Esta espera! ¡Esta espera! ¡Esta espera! ¡Esta espera! ¿Se va a ir a la escuela? ¡Es así está! ¡Esta espera! Nadie me dicen, me va a la escuela aquí. para poder estar aquí. ¡Esta no está invitándose, ¡5 metros que tiene, ¡5 metros que tiene! ¡5 metros que hacía! ¡5 metros que tiene. ¡5 metros que le topo. Cuando yo fui, me dio el toro, y empezó a comer, y vi un gran serpente. ¡Eeeeh! 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 ¿Qué es tu? Es yo. ¿Qué es eso? Yo vine a ver como esta. Votre hermano se ha dejado en la ruta de Margot. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Puerto? ¿Puerto? ¡Ele ha mentido! ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir papá? Si tú salahes. ¿プentués que tu mon marie? Sí. ¿Puerto, tú quengánма Potter? ¿Puerto, el señor, ¿ Çünkü? ¿La unclearáles pero tenemos como yo? ¿Puerto, es más que myself? ¿ionele, la falla más que todo el mudo? ¿Cuál es más que yo? Sí, suéts, él es muy cagreza, no 5,0, con eso detrás. ¿Puerto? ¿Puerto? Que quiere decirle. C'est lui-même que bien. Exactement. Attends. Tu sais ce qui s'est passé ? Eh, dis-a-cors. Tu as même vu mentir sur moi ici ? Je suis une mentieuse. Elle a menti. Mentir-mentir quoi ? Attends. Quand j'étais parti comme ça, au bord du Margo là-bas, important, je l'ai pu partir. Bon, moi j'ai couru comme ça, j'ai fait le sport. Je l'ai trouvé. Je voulais la dépasser. Elle m'a dit, Eh, tu me coles la paix. Tu me coles la paix. Attends, attends, attends. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La serelle. La serelle, ça va ? Je te dis à mes serelles. Non, ça va ? Non, non, non. Pour le camp. Non, pour le camp. Ça, c'est quoi ça ? Ça va, ma serelle ? Ça va ? Ça va bien ? Je vais te voir, ma serelle. Viens, viens, viens. Viens, viens. Viens, viens. Viens, viens. 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 Je suis à ma maison. Et puis, je suis seul ici. Je n'ai pas de femme ni rien. Ouais. Eh, bon. Sans plus tarder, quand je t'ai vu tout de suite, quand j'étais avec mes petits là ici, j'ai vu mon coeur avec. Et puis, si, on dirait que c'est le feu qui est sorti par ma bouche. Non, vraiment. Écoute, tu es belle. Vraiment. Tu es très belle. Eh. Toi, Kuntoko. Oui. Comment tu as connu mon nom ? Ça fait longtemps que je t'ai connu. Ah. Ah bon ? Oui. Et pourtant, moi, je ne te vois pas dans le village-là. Sinon, moi, il y a beaucoup de relations entre moi avec les jeunes-là et non les filles-là. Mais les deux passés, je suis comme ça. Et pourtant, je suis dans ce village. Ah bon ? Oui. Oh, tu leuses alors ? Hé 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 hé. Non. Mais les battitions. Ah bon ? Mais pourtant, je vais te parler quelque chose. Si je ne connais pas chez toi, ce n'est pas bon. Parce que, bon, tout ce que je vais gagner maintenant, c'est pour toi. Je t'aime. Vraiment, madame. Hé hé. Chérie, chérie. Je t'aime très fort. Hé hé. Je t'aime très fort. Tu connais Fassali ? Ah ouais, c'est là-bas. C'est là-bas mon totem rouge. Je ne veux pas entendre le mot. Fassali est chez moi. Là, ils ont... Là, ils n'avaient pas du tout quelque... Ah. Voilà. Tu n'as toujours pas changé. C'est stricte. Eh si там... Tú t'es sûr. Uh si tu res.. T'es sûr ! T'es sûr ! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los te tiro si quien no ha entendido eso yo te tiro también bueno, gracias tu vas a ganar vas a ganar ae 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 ay ae ae ay ae ay ae ay ae ay ae ay ae ay ae 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 oíd ambas eso lo que theme no, no ha no, ha se tal el secreto es que primero queиком es Кар�� ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo suelo! ¡No lo suelo. ¡No, no, lo suelo. ¡No! ¡No, no suelo. ¡Han? ¡Han? ¡No mataste sozre! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal!